¿Qué? Eso será por encima de mi canal. Hemos pensado que Moni firme lo que necesita si nos des a Liam. Hecho. ¡No! ¡Y una mierda! ¡No os vais a llevar a Liam! ¿Por qué no? Si ni siquiera es hijo de Frank. El hecho cierto es que Liam es negro. Algún día todos los blancos que os lleváis bebés negros como si fueran un accesorio vais a saber lo que es bueno. Y es que va a haber consecuencias graves si el mundo sigue subestimando la importancia cultural de que sean padres negros los que críen a los niños negros. Liam me necesita y se va a venir con nosotras. Ya puedes quitártelo de la cabeza, Roberta. Roberta y yo queremos tener una familia propia. ¿Y por qué no te ocupas primero de esta? Se van a llevar a Liam. Sí, nadie va a llevarse a nadie a ninguna parte. No tienes ningún derecho a abandonar a tus hijos y luego aparecer de repente un día para llevarte a uno. Vamos, eso tampoco es justo. Tu madre ha cometido muchos errores pero ahora está aquí. Y digo yo que eso debe de tener algún dolor. Cierra el pico, Frank. Esto no tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que tú no hiciste. Y con lo que he hecho yo. Y para que lo sepas, he hecho un gran trabajo con ellos. Debbie es la delegada de su clase. Está en el grupo de debate que irá al concurso nacional. Lib es el mejor de su clase. Y de todo el instituto. Y Ana ha ascendido en el programa de entrenamiento militar. Y saca dieces en lengua. Y Carl hizo explotar no sé qué chisme en la feria científica. ¿Y sabes qué? Ellos lo han hecho sin contar con tu ayuda porque tú no estabas aquí. Yo te agradezco lo que has hecho, Fiona. Pero ahora he venido y Liam debe estar conmigo. Pero si Liam no sabe quién eres. Soy su madre. Y también eras mi madre. Seguramente nunca podré arreglar las cosas contigo. Pero sí que podré con Liam. Debbie, Carl. Siento haberos hecho tanto daño. Hijos, yo os quiero muchísimo. Dejadme que vuelva a ser vuestra madre. Por favor. ¿Sabes qué? ¿Tienes razón? Tú eres su madre. Y estás aquí. Ahora. Así que se acabó. Se acabó el colegio. Y las facturas. Y los médicos. Lo dejo. Son todos tuyos, mamá. Que tengas suerte. Hijos, yo os quiero mucho y...